¿Qué es la solidaria, luchadora y con futuro? Ese posicionamiento de éxito y de oportunidad. Parla siempre tiene una vocación emprendedora y luchadora, de hecho desde el punto de vista del transporte, con la implantación del tranvía, surge el primer hito de modernidad, de transporte ecológico, sostenible, de emprendimiento y a partir de ahí crear una ciudad de oportunidad que pudiera atraer inversión, que pudiera atraer inversión privada y sobre todo que pueda crear puestos de trabajo, que es uno de los grandes elementos, uno de los grandes problemas en los que todos tenemos que poner nuestro mejor talento. Lo que se premia es que el posicionamiento de muchas pequeñas y medianas empresas y pymes y emprendedores, el posicionamiento en las redes es bastante bueno, sobresaliente. Su posicionamiento a la hora de buscar algo relacionado con esa empresa, con esa actividad o con Parla, sale de las primeras posiciones. Eso es porque se ha trabajado mucho desde el área de empleo y de actividades. El Centro de Iniciativas Empresariales tiene una actividad muy cercana y muy notable con todos los pequeños empresarios y emprendedores y se les facilita la elaboración de páginas web, estar en la red, estar bien posicionado, vender sus productos. Y todo ese trabajo ha sido premiado por Google. Normalmente yo sí atiendo Twitter y Facebook por la mañana, esa última hora. Siempre lo atiendo yo personalmente, que puede surgir algún elemento importante de comunicación que hay que atender en cualquier momento del día. Y el blog es un buen elemento para verter opiniones respecto a algunos temas que son de actualidad. Ya conocen que pueden comunicarse conmigo personalmente a través de la red y para cualquier circunstancia de consulta o de queja. Puede producirse, y de hecho se produce una queja, porque en el barrio hay tal cosa, un desperfecto, no ha funcionado tal servicio o habría que mejorarlo. Y yo eso lo asumo como una labor ciudadana, como algo que un ciudadano te hace llegar directamente y tengo que darle respuesta. El reto de Parla, yo creo que el reto es que las nuevas tecnologías avancen. Yo creo que hemos tenido una progresión geométrica en el uso de las nuevas tecnologías, un gran avance. Y creo que es el potencial que tenemos, es la gran ventana por los portales municipales. No solamente para dar información, sino también para intercambiar opiniones con los ciudadanos. Tener la capacidad de reflexionar o de tener incluso elementos de control de la gestión política a través de la propia red. Eso es importante. Saber si somos eficaces o no eficaces y las políticas públicas evaluarlas a través de la red. Creo que es uno de los objetivos que tendremos que poner en marcha, yo creo que en breve. ¡Gracias!